Estamos aquí con Eli Palazuelos, es una super líder de Nuevo León. Vamos a ver que nos platique su testimonio. ¿Cómo estás Eli? Hola amigos, ¿cómo están? Pues mucho gusto, la verdad, pues mejor imposible. Así de que, pues estamos en un escenario increíble para poder compartir y poder contagiar cosas espectaculares que te pueden pasar a ti. Pues le platicaba que hace nueve años, el 27 de mayo los cumplí, tomo la decisión de sí aceptar la invitación que me habían hecho, hacía cuatro a Oriflén, cuando me mudo a vivir a la ciudad de Nuevo León. Soy sinaloense, pero radico en Nuevo León y el negocio lo hago en Nuevo León, en Monterrey. Y la verdad, rompiendo paradigmas, estaba platicando, yo fui directora de Mary Kay Cosmetics durante siete años, pasé por esas filas, conozco varios modelos de negocios, fui campeona nacional de ventas siete años con Omni Life. Entonces yo quería buscar algo que no tuviera que ver con este tipo de negocios, pues llega mi vida a Oriflén. Yo le digo que no solamente hice una cosa bien, una, conecté a hacer Oriflén con un sueño. Ese sueño estaba súper claro, yo necesitaba apoyar en la economía de mi hogar para que mi hijo, Adrián, pudiera entrar a la preparatoria. A la preparatoria que él eligió, porque él eligió el tecnológico de Monterrey. Yo sabía que su capacidad era muy fuerte, pero la inversión era grande. Entonces me decía mi esposo, no ilusiones al muchacho que va a entrar ahí, pidiendo beca y moviéndote, porque él está imposible, esa mensualidad. Y entonces yo le dije, pues me voy a apurar, me ofrecen el proyecto y me hice veintiuno en tres meses. Con el sueño súper claro que necesitaba tener ese ingreso seguro para que mi hijo entrara. Te puedo platicar mil logros. Este año fue para mí espectacular. Este año pues estrenamos auto, el año pasado calificamos oro, este calificamos orocimio, abrimos calificación zafiro. Lo que quieras, pero te conectas con un sueño. Y lo que te voy a platicar para mí vale mucho más que cualquier título. El jueves pasado me invita a mi hijo a su graduación. Se graduó de ingeniero mecánico administrador en el TEC de Monterrey. Una noche antes le habla a su director de carrera y le dice que vayamos preparados, que vamos a pasar al frente. Lo nombran el máximo reconocimiento del TEC de Monterrey. Se ganó ingeniero mecánico administrador con mención honorífica de excelencia y el mejor promedio de toda su generación. Y en ese momento nos paran y nos dicen, por favor los papás de estos quince alumnos de mil quinientos que se graduaron, se pueden levantar, apláudale a estos padres de excelencia. No puedo compartirte la emoción que tuve en ese momento. Y pues vuelvo a los principios básicos. Conectate con un sueño. Si es tan poderoso vas a llegar hasta donde sueñas. Saludos. Gracias Eli, preciosa besos.